Para que digas a Lucita, no lo pones Y se va Siempre que me hablas de ti Es para ser y me llorar Siempre que me hablas de ti Es para la vida que da Y es de ahí que voy a ir Con lágrimas y alegría Solo te va a engañar Y yo vine para acá, siempre atrás Sobre solas y me romperé Y eso me hace llorar Lo mataron Y cuanto quieres Y porque me quieres Y porque me quieres Cuando quieres Y porque me quieres Y que 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 me quieres Como el sueño Del te amo Del tivo Que no sigo Y que me quieres Y que le puedes ¡Suscríbete! 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 Por presumir a mis ánimos de desconfianza Que no trabajamos ni una pelea O sea, no se apagou Por presumir a mis ánimos de desf plaque Laothecaems del corazón Cuando escondimos de desanimos de desfcek No te parezco, no te deseas ya No te parezco, no te deseas No te deseas, no te deseas No te deseas Alba y el peor Quiero que sepa la verdad y no te dejaron que haya en mi triste soledad y en mi lugar a estar en mi lugar salí con él y me levantaste yo no te sigo en tu vida y no te dejaron y no te dejaron que haya en mi lugar que haya en mi lugar a estar en mi lugar y no queda más que confesar que ya no puedo solucionar que haya en mi lugar que haya en mi lugar y en mi lugar y en mi lugar que haya en mi lugar que haya en mi lugar